¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Bienvenidos a Bordo, gracias. Bueno, a ver, de repente hemos sabido que las grúas las concesionan los gobiernos a ciertas personas, que para que ellos gasten sus recursos con las grúas, que pongan, que quiten, y en ocasiones dicen que es mal negocio porque se sienten Juan Camaney y abusan de la gente. ¿Será cierto? Calle Sandoval se enlazó a un videollamado hasta Jalisco. Eduardo, que ya platicaba con ella. En este pueblo van varios años, los cuales han estado, grúas Estrada, ha estado llevándose carros estacionados, quitando, recogiendo vehículos, ilegalmente porque grúas Estrada es grúas fantasmas. Están ilícitamente, ya que aquí el único permiso que tienen se los otorga el ayuntamiento, y en anuencia al Ministerio Público los desaparecen, se los roban, desaparecen las partes, los entregan incompletos. En este caso a mí me robaron tres vehículos. Para podermelos entregar me cobraron 15 mil pesos de uno y de otro 7 mil pesos. El último todavía está en el corralón, querían 40 mil pesos. El primer vehículo se lo llevaron, yo lo tenía estacionado en la calle, normalmente. ¿Y llegó la grúa y se lo llevó? No, nada, enfrente de mi casa. ¿Pero qué motivo le dieron si usted estaba fuera de su casa? O sea, ¿está prohibido estacionarse? O sea, ¿cuál es como el reglamento de tránsito para que ellos lo puedan levantar y quitar así de la nada? Yo nunca obtuve ningún reporte ni nada, no sé por qué. Había comprado una camioneta, o sea, la dejé prestada a un amigo, estaba estacionada la camioneta, y le llamaron a la grúa y se la llevaron también. Al día siguiente yo fui por mi camioneta y por el expediente, a la semana, al mes, así, mes tras mes, no me entregaron nada. Es hora que no me la entregaron, yo fui a la 14, puse denuncia de los derechos humanos, fue peor, me dijeron, te va a ir peor, te va a ir peor y te va a ir peor, y eso me ha estado pasando y no nomás a mí. Son 3,600 carros que se han robado de este municipio y sus alrededores. El hecho de que yo los he denunciado, he recibido una persecución política tan fuerte que cada que se les antoja me abren carpetas de investigación, siempre me mandaban policías, ministeriales, investigadores, constantemente, incluso una vez me fabricaron una carpeta de investigación, fui a parar a la cárcel sin saber por qué. Al final, ¿usted cómo logró salir de la cárcel? ¿Tuvo alguna asesoría legal, algún abogado? ¿Le dijeron por qué lo habían encerrado? Me dijeron, no va a quedar agendado nada, no te preocupes, te puedes ir, ni multa va a haber, que te vaya muy bien. Fue lo único que me dijeron, dije, mira qué amables son. Me echaron la mano, pero a la mano al cuello, y yo fui a hablar con el presidente anterior y no me pudo dar respuesta. Agarró el teléfono, le abrió a Gurúas y le dijo, no, nos denunció, no le vamos a entregar nada. Este municipio están pasando varias cosas, las cuales de corrupción, pero la mayor parte es entre el Ministerio Público. Confíe, confíe que somos más los buenos, eso es lo más importante. Yo sé que sí, eso es bien importante. Ha sido un gusto y un placer platicar con usted, mejor dicho, conocerlo, porque la plática no estuvo tan bonita, ¿verdad? Escuchar todo lo que le ha pasado, pero confiemos que las autoridades nos van a brindar una respuesta y esperemos que sea positiva. Martín Silva Ramírez, presidente municipal de Tizapán, el Alto Jalisco. José Antonio Languren Martínez, comisario de Seguridad Pública en Tizapán, el Alto Jalisco. Y pues a Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal general del Estado Jalisco. A decirle al entrevistado y lo que le dejan ver, cuando denunció le iba a ir peor, y sí le fue peor, el primero le arrancaron nada más 15 mil pesos, para el segundo, no sé si le hicieron descuento, le arrancaron 7 mil pesos, nada más porque está estacionado. Y el último le pedían 40 y se acusaba a Libia ir peor. Señor fiscal, sí le fue de la fregada, o sea, por acusar. Y aparentemente, aparentemente, también debo entender que Eduardo está muy enojado, pero cuentan por ahí, a mí no me consta, ¿verdad? Pero cuentan por ahí las malas lenguas y las buenas también, que si tu carro cae en ese corralón o se lo llevan las grúas de estrada, hay dos cosas que van a pasar. Te vas a costar una lana a recuperarlo, o lo vas a encontrar desvalijado, o no lo vas a encontrar, aunque ellos se lo hayan llevado. ¿Será cierto? Me quedo con la duda y ojalá que el fiscal le eche un ojo, porque ahí están involucrando a su ministerio público, y el presidente municipal se ponga a ver a quién le dio la concesión, porque al final de cuentas, todos, señores políticos, no lo olviden, todas estas cositas son boletos para cuando quieren ser algo grande en la polaca. Por ejemplo, se me ocurre pensar que en un momento dado, Martín Silva Ramírez, presidente municipal, le diera por qué quiere ser gobernador. Ay, que voy a iniciar la gran... No, güey, acuérdate del de la seguridad pública, que se llevaba tus caras, estoy... Para atrás. Por eso, si vas a ser político, rodéate de gente que haga menos estupideces. Es un buen consejo, es un buen consejo, ahí está. Aunque no te puedes librar de todos, ni en la iniciativa privada, ahí tenemos en todos lados. Vamos a Sachalco en el Estado de México, ahí vive María, una joven de 32 años que padece retraso mental. Su familia se dedica a fabricar ladrillos. Esto de fabricar ladrillos en México, hay mucha gente que lo hace, y es una de las chambas más ingratas, más méndigas y más rudas que conocemos. Tiene una petición muy importante. ¿Has imaginado el poder que tiene la música en nuestra vida? Convulsiones, desde chiquita me dio convulsiones, no podía caminar, todo el tiempo en un hospital. Es mi vida gran justa. Ella es María de Jesús, de 32 años, padece retraso mental y psicomotor. Cuando era apenas una bebé, sufrió convulsiones debido a una fiebre que le duró varios días. Sin embargo, la música le cambió la vida. Pero hubo un buen médico que me dice, ¿sabe qué? Dice, hay que buscar algo, algo que atraiga a su hija. Se me ocurre decirle, ¿no? Estaba un video de don Vicente Fernández. Digo, mira, ¿qué crees? Que él es tu papá. Que él es tu papá. Y agarra y me hace así. Y pues fue una buena reacción. Y ya después ya se las ponía yo. ¿No te gusta? Y decía que sí. Y me hacía así, que quería bailar. Para María y su familia no ha sido fácil. Viven día a día dedicados a la fabricación de ladrillos. Se siente triste porque no alcanza el dinero, es muy poco. Y las necesidades son muchas. María empezó a hablar a los 11 años. Nunca acudió a la escuela debido a las limitaciones físicas y económicas. A pesar de todo, salió adelante. Siempre con una sonrisa. Pues aquí dormimos todos porque no tenemos para otra cama. Porque lo que se gana es muy poco. Y mi colchón, pues me hace falta uno. Porque ya está muy feíto el mío. Tiene hoyitos ya. Pues ya está mi hija. Y mi hija, la mayorcita, pues duerme aquí porque no tiene su cama. Fue que gracias a Fundación Mujeres y Niños de México ACE, conocimos a María. Y llegamos con una gran sorpresa de nuestros grandes aliados de esta feta. ¡Ay, mi cama! ¿Te gusta? Sí, me gusta. Mi cama. Mira, te trajimos también tus muletas. Ajá. Gracias. Muchas gracias por mi cama y mis muletas. Muchas gracias. De inmediato instalamos la nueva cama y en cuestión de minutos, María la estrenó. Gracias a Estafeta y a don Jorge Carralda, porque pues ahora mi hija va a tener su propia cama para dormir contenta. ¡Voy por la vida! ¡Qué historia! Políticos de todos los partidos. Así viven muchos mexicanos, ¿eh? De lo que nos dicen que no va a haber en México. Así viven un chorro. ¿Cómo lo sé? Pues porque recorro desde hace 31 años la República entregando cosas. Déjame ver esa imagen. Se ve de la fregada. A ver, las paredes no pueden estar más cuarteados los adobes. No puede estar más jodida la cosa. Ven nada más. Mira la ventana. Es una... Un rayos de bicicleta. Es un rin de bicicleta. ¡Qué ingenioso! Se ve hasta bonito, fíjate. Creo que es lo más bonito de toda la casa. ¡Qué fregado! Oiga, los colchones, déjame verlos. A ver al público televidente. A ver si alguien se pone... Ya está. Ya, ya. Ya conseguimos las camas, los colchones. ¡Qué fregados están! ¿No les duele a todos los partidos políticos esto? Es que esto sí duele. Esto sí duele porque es México aunque duela. Esto sí duele. Esto sí duele. Miren las patas de la cama. Le apuesto que todos los que están en la Cámara de diputados, de senadores, en puestos políticos y demás, no tienen camas así. Tienen colchones para su columna, que estén cómodos. No vive nadie tan jodido como esto. Esto es México aunque duela. Esto es México aunque duela. ¡Qué horror! Descansan o viven con el pánico de ser atacados con una chincha. A ver si alguien me consigue para las camas sábanas y colcha, ¿no? Ya, para acabar el regalito que sea más lindo. Va a ser lo más elegante de toda la casa. La casa es... La casa es lodo parado como pared. Y hacen tabiques. ¡Qué ironía! Ellos hacen los tabiques. Miren nada más. La casa se está cayendo. Vean los huecos. A ver, pausa. Mira esto. La grieta aquí atrás. Y ellos son los que hacen los tabiques. Si alguien se pone con las sábanas y la colcha, no sabe cómo lo vamos a apreciar. Y que se prepare el equipo si se consigue el donativo de alguien. En la torre. ¿Usted cree que algún senador o diputado duerme en camas así? Por eso no hacen peticiones. Y dicen, colchones para todos los mexicanos. No, porque ellos no saben lo que es dormir de la fregada. Y después te vienen con historias. Yo vivía bien jodido en un barrio. Y de ahí salí. ¡Ajá! ¡Ay, ajá! Vamos a cambiar el sabor de boca. Y si alguien me consigue unas sábanas, unas colchas, un cubrecolchón, le vamos a dar un poco de dignidad a los sueños de esta familia. Que todos, que todos comparten la misma cama. Es matrimonial, ¿verdad? Son matrimoniales. Son matrimoniales, sí. A ver, voy con Manu Reyes. Ya es viernes, es viernes de tragones. Y Manu está acá afuera. Déjenme salir y echar un ojo porque después me quieren engañar. Pase, señorita, gracias. A ver, voy tantito para afuera. Hola, ¿qué tal, jefe? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes al público. Dicen por ahí, es triste morir sin haber amado. Pero es más triste dormir sin haber tragado. ¿Qué le parece, jefe? Hoy conocen los de Las Deluicias. ¿Qué es eso ahí? Oigan, bienvenidos. Tengan cuidado. La mayoría de estos son borrones. Gracias. ¡Echo! Nuestros amigos de Las Deluicias están el día de hoy con deliciosa comida estilo yucateco. Y le vamos a dar los pormenores más adelante. Desde luego, en viernes. ¡Viernes de tragones! Con paleros y toda la cosa. ¿Qué le parece? Viernes de tragones. ¿Y a quién andamos, jefe? No se oye el micrófono. Calli, vente también para acá. Ahí está. Vamos, se va a estacionar Calli y regresamos, jefe. Calli, nunca vas a hacer estas cosas. El viernes está trabajando, supuestamente, y el viernes llegó temprano. Cuando hay camión aquí de comida, es cuando llega temprano. Si la comida no está aquí, llega más tarde porque se ve que van a llegar tarde con ella. Vamos a hacer una pausa, vuelvo de inmediato. Gracias por su comentario, ya lo leí. Que sí, que sí podemos hacer una investigación de cómo duermen los diputados. ¡Eh, gele! No nos dejan entrar a esas zonas residenciales. Hay seguridad en la puerta. Solicitamos donadores de sangre o negativo para Raúl Castilla Ferreira. Requiere la donación en el Hospital Cristus Mugersa. Para mayor información, comuníquese a la línea QC 5551-662313. Vendedores de sangre, no gracias. 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 Próximo lunes, en A Quien Corresponda, los abogados del Corporativo Justicia Social y Humana resolverán tus dudas en materia civil, penal o laboral de manera gratuita. Comunícate con ellos a través de la línea AQC 5551-662313 y en Gacetas de Atención. Ingenuos. Javier, que quiere que hagan una campaña de colchones en las cámaras. No, hombre, ¿qué van a hacer campaña de colchones? Ni te la creas, ¿eh? Así no funcionan las cosas. A ver, hay que preocuparnos de otras cosas. Ya, ya, lo de Jack Sparrow ya quedó. Le van a su lana. Ya esta chica no va a ser de Aquamá. Ya la fregada. Lo que nos importa es el fregado huracán. Hay centros de acopio que ha puesto la Ciudad de México. Eso sí es urgente. Hay gente en Oaxaca que la está pasando la fregada en los albergues. Me voy a enlazar con Darwin Tellez. Está dentro de uno de los centros de acopio. Bueno, lo habilitó el gobierno de la Ciudad de México para ayudar a los afectados por el huracán Ágata. Darwin, estás al aire. Te escucho. Darwin. Hola, ¿qué tal, jefe? Un saludo a todos allá en el estudio. Efectivamente, nos encontramos transmitiendo desde la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza. Uno de los puntos que se ha implementado como centro de recolección para nuestros hermanos damnificados de Oaxaca que han sufrido severos estragos por este huracán categoría 2 Ágata. Así como en A Quien Corresponda tenemos la primera línea que siempre somos los primeros en aportar cuando se viene el juguetón, también la alcaldía Venustiano Carranza está ya juntando a toda su gente que ha dado estos primeros donativos e invitando a la gente, no solo de la alcaldía, sino de toda la ciudad que puedan venir a aportar alimentos no perecederos, agua, atún, para los hermanos que han sufrido estragos por el huracán. Vamos a platicar un poquito con algunos de ellos para ver qué impresión tienen. De este lado, por favor, Ramses. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Karina Macías para servirle. Karina, ustedes ya están dando la primera aportación para los hermanos de Oaxaca. Claro que sí, para ayudarlos. Oye, ¿de a qué hora, a qué hora están ustedes aquí recibiendo? Pues ahorita va a empezar a la una de la tarde hasta, pues yo creo, hasta el anochecer, que quieran venir los vecinos a aportar algo. Gracias. Importante comentar, jefe, que este es el punto de recolección. Una vez que se termina de conjuntar todos los productos, es llevado al hangar del ejército mexicano y son ellos los que se encargan de llevar estos alimentos y todos estos productos a nuestros hermanos de Oaxaca. Esto es lo que sucede desde la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias. Gracias, Darwin, muy amable. Esto está pasando en varias plataformas que ha puesto la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México ha puesto hay en diferentes alcaldías, se están apoyando. Bueno, a ver, alimentos no perecederos, pero cerrados. Granos, pasta, latas, agua embotellada, cerrada, no la que llena usted en su casa. No hubo de que la haga muy linda y que todo venga muy bien, pero la verdad es que tiene que ser cerrada de fábrica. Ahora, utensilios de cocina, porque los que usaba la gente se perdieron con esto. Cobertores y colchonetas y la ropa que se mande tiene que ser nueva, no puede ser cosas usadas y esto es por seguridad y salud para todos. Artículos de higiene personal, jabón en barra, papel sanitario, pañales, toallas femeninas, toallas húmedas, desodorantes, shampoo, pasta dental, cepillos de dientes, repelentes para mosquitos, artículos de limpieza de primeros auxilios. Lo que... Mire, esto ha dirigido a las mamás que me están viendo en este momento, que son médicos sin título, que ya saben de qué se trata, lo que se necesita para un botiquín, los medicamentos. Herramientas, si usted tiene algo de herramientas y puede mandarlo en cualquiera de las esplanadas que están apareciendo en este momento, en pantalla, son los centros de acopio por alcaldía. está en todas las alcaldías que hoy te estoy viendo. Plaza de la Mexicanidad, en Pino Suárez, en Hustenio Carranza, el Centro Histórico, Azcapotzaco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Morelos, Gustavo Madero, Istacaco, Istapalapam, Magdalena Contreras, en Minpalta, hay varios, Tlahuatlalpa, en Hustenio Carranza y Xochimilco, están listos para recibir lo que usted quiera apoyar. Más importante que Johnny Dipe esto, ¿verdad? Pues sí, muy bien. Pero bueno, así somos. No creo ya en sus lambisconerías. visconerías. ¿Qué quieres? Mire, primero que nada le traigo sus taquitos de cochinita calientitos. Yo los acabo de hacer allá en la... ¿Te dabas las manos? Sí, claro que sí. ¿Tres cubrebocas? Este, claro que sí. Lo acabo de dejar aquí afuera. Jefe, rapidísimo. Le tengo una pregunta. ¿Cuántos trajes para vestir ha tenido en la vida? Hasta la fecha. No sé, tienes que preguntar a la vestuaria aquí. ¿Qué ha hecho con los que ya no necesita? ¿Qué ya no le queda? Es una bronca tener mi estatura. Se van a enfriar los tacos con tus preguntas. ¿Y luego? Quiero presentarle a Karen Castillo. Ella utiliza precisamente los trajes de vestir que la gente ya no necesita y que en lugar de tirarlos... No, nunca los tiro. Salen nuevos de la televisión. O la gente que, bueno, decide donarlos, pero también los se los pueden donar a ella para que los convierta en un artículo muy, muy padre hecho en México. ¿Vamos a verlo? Yo quería hacer mochilas. me gustan las mochilas pero no quería hacerlas como de manera inconsciente. Quería reutilizar material y aparte crear como esa conciencia sobre el consumo de ropa. Yo, a partir de los trajes, sacos, pantalones, hago mochilas, bolsas, carteras, billeteras. Es un poco el proceso artesanal, entonces es algo, un proceso medio lento. La parte principal, y es la que yo hago, que es cortar prenda por prenda para que encaje como en el molde de la mochila. Y la parte ya de creación de toda la mochila es, la lleva a cabo un maquilero que trabaja conmigo. Son prácticamente él y un ayudante. Es un proceso un poco como se trabaja la piel, por ejemplo. O sea, que tienen que pegar las piezas, coser pieza por pieza. Me baso mucho en mi experiencia. Entonces, si yo en algún momento necesito una mochila como de viaje, pues me dedico a fabricar, a diseñar. Esta mochila que cumpla con las necesidades que tengo para en ese momento. Creo que lo pensé más para oficinistas que tienen que viajar como con su laptop y aparte tienen que ir como medio formales. Y, pero también por andar en el transporte público que tenga como una bolsita secreta, que tenga como varios compartimentos por fuera, que se pueda adaptar como al uso que le quieran dar. Son productos como únicos. A veces son talleres como muy pequeños, familiares. Entonces, es como apoyar esa idea y que tengas algo único, ¿no? Que no se fabricó como para todo el mundo. Y ella es Bercana. Muy bien, felicidades. Tenemos regalos para el público televidente. Pero rápido. A través del Twitter de Jorge Garralda, si ustedes nos escriben y nos dicen desde dónde nos están viendo, se llevan el hecho en México hasta su casa. Una cartera para doma y una para ojo. Muy bien, pues, mi gracias, Calle. Muy amable. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Ahí está mi Twitter, arroba Jorge Garralda, el hashtag hecho en México de Bercana. Volvemos. Solicitamos donadores de sangre a negativo para Tonantzin Alejandra Barajas Mercado. Requiere la donación en el Hospital de Pemex Central Norte. Para mayor información, comuníquese a la línea QC 5551-662313. Vendedores de sangre, no gracias. Vendedores de sangre, no gracias. van a ser tres minutos no 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 estamos por acá ya acabamos bueno 2 minutos nada más pasen para acá chicos que van a pasar por aquí síguenos en redes sociales instagram twitter youtube facebook y youtube comenta participa y comparte me encanta los mexicanos a toda la tragedia le encontramos algo la ex esposa johnny dip está amber ya la pusieron con el uniforme del juego el calamar no 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 tenemos abuela no tenemos abuela es que tiene que juntar 15 millones vamos al viernes de tragones allá afuera a ver a trabajar y ándale por la vida nada más jefe calle ya está en este momento preparando y sirviendo algunos de los platillos y nosotros muy contentos con nuestros amigos de las de luicias ft que es precisamente los platillos de la gastronomía yucateca pero muy al estilo particular luís platícanos cuáles son sus especialidades nuestra especialidad es la baguette es una baguette artesanal con semilla de girasol ajojolí una cama de frijoles refritos queso mozzarella y cochinita pibil oye eso suena muy bien la gringa eso suena muy respetable la gringa es una tortilla de harina con hierbas finas queso mozzarella y cochinita pibil la tortilla es de 30 centímetros y seguro que te va a encantar y tenemos también algo más tradicional que son los tacos cuatro taquitos con plátanos fritos esos son los deliciosos dips que allí qué tal sí 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 cómo vamos ahí con la preparación pero a ver explíqueme una cosa dónde los puede ubicar nos puede ubicar con ellos tenemos este contrato este para el estadio y para el autódromo y de ahí nos pueden encontrar en los eventos deportivos o si no te busco en facebook instagram twitter así es este en nuestras redes sociales este facebook instagram o whatsapp este para venta de cochinita por por kilo también a domicilio muy bien o para algún evento que se le ocurra claro que está muy bueno ya pero el taco está muy bueno gracias muy gentiles muchas gracias este casillejos es el fundador de luisa de luisa y gracias y tú tranquilito e manu claro que sí jefe mire dos nada más de dos dos nada más sencillitos te vi cuando iba pasando que ya llevabas varios nos vamos gracias por ser un buen fin de semana ya que su arma esté tranquila johnny dep está cómodo todo muy bien vamos a pensar mejor los de oaxaca de los danificados nos damos gracias a nuestro equipo gracias por su confianza y en carlos mota en es negocio soy jorge garral y sabe que no se deje ahí nos vemos gracias sigue a jorge garralda instagram twitter facebook y youtube comenta participa y comparte y